Gente, 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 hoy mismo vine corriendo a toda velocidad porque en clases se me ocurrió la mejor idea de la puta historia para cualquier video de geometrías jamás hecho en esta puta mierda de existencia. Así que lo siento por aquellas personas que esperabais el video de creando un top 1 asqueroso. No, en serio, menuda idea de mierda. Porque hoy os traigo BB Sect y los prejuicios a los niveles rojos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Empezaremos obviamente por la primera palabra que aparece en el título de esta mierda de video. Y es nada más y nada menos que BB Sect. Sé que últimamente se está dando a hablar bastante de este nivel, pero yo puedo decir firmemente que lo descubrí desde antes. Gracias a el increíble compa que es Burgada 17. Este putísimo imbécil es como una montaña rosa de emociones. Gente, os traigo Taron Previo 1. Oh no, me dio un bajón. Vaya mierda de comunidad, me voy. He vuelto, gente, amo este juego. Joder, qué puta mierda, me voy para siempre. He vuelto, sí, el mejor juego de la historia. Por favor, Burgada, cálmate, decidete ya. Este juego es tu vida o lo desprecias con toda tu alma. En fin, el 29 de agosto él subió el tráiler de BB Sect. ¿Pero qué es BB Sect? Pues muy simple, mi compa. Es un nivel de geometry 2. Este grandioso nivel del que últimamente se está hablando bastante es creado por el señor Griffer. Todo lo que es el layout es suyo. Y bueno, también decoró esta primera parte que veis aquí. Porque el resto de la decoración del nivel, como he dicho antes, la va a hacer el señor montaña rusa de emociones. Además, cabe destacar que BB Sect es la escuela oficial de Rare. Nivel que ya está completamente finalizado y que también es de Griffer. Pero que todavía no ha sido verificado. De hecho, lo está verificando me parece que el señor Space UK. Y hablando de Space UK, también es el verificador, obviamente, de BB Sect. El nivel del que estamos hablando hoy, hombre. Aunque recientemente creo que en Twitter dijo que iba a dropear, pues, BB Sect y que no lo iba a verificar. Más temprano que tarde dijo que esto no era más que una estrategia para que le dejaran en paz con la presión. Porque es que en serio, imagínate. Eres el mejor jugador de todo el juego. Dices que vas a verificar un nivel. Entonces, claro, 50 niños de 13 años te van a decirle en Twitter que lo verifique ya, que lo verifique ya, que lo verifique ya. Es que me tiene hasta la po... Volviendo a BB Sect, es un nivel, pues, rojo y también gris, en cuanto a paleta de colores. Pero lo que más importa en esta ocasión es la temática. Que va muy, pero que muy ligada con la música. Parece un puto orgasmo, me he excitado y todo. Pero bueno, ya hablando en serio, me encanta porque esta canción pega perfectamente con la temática del nivel. Tanto en su decoración como en su gameplay. Que por cierto, hablando de esto último, me recuerda muchísimo al gameplay de Grif, nivel al cual también le dediqué un vídeo. Ya lo último que quiero destacar sobre la decoración, que como he dicho antes, me excita. Es que está siguiendo una temática, no solamente inspirada en la canción como he dicho antes, sino que además es una especie de infierno abstracto. ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, no tengo ni puta idea. Simplemente he leído lo que me ha dicho Burgada. Pero igualmente la temática me encanta, es muy intimidante, tiene mucho que ver con la canción. Y todas esas mierdas que a mí me encantan y que ya os he repetido mil veces en este puto vídeo. En fin, perfecto. Ya os he hablado del nivel, ya os he hablado del verificador, ya os he hablado de la temática. Ahora qué coño meto en el vídeo para que no se quede tan absurdamente corto y pueda seguir comiendo. Pues claro, los haters estúpidos. Gente, cuando se os acaben las ideas para que un vídeo dure un poco más, siempre tenéis que meter el tema de la toxicidad y la gente imbécil. Es lo mejor que podéis hacer sin duda para rellenar un vídeo. Nah, pero ya hablando en serio, creo que este es un tema muy importante y muy interesante del que puedo hablaros en este vídeo. Y es que con la popularidad que ha alcanzado Vivisect, porque hasta el señor FNM04 la ha hecho en Showcase, era evidente de que se iba a hablar del tema y armar revuelo en la red social más putísimamente tóxica del planeta. Exacto. Twitter. En serio, si podéis evitarlo, no uséis Twitter. Evidentemente por un lado tenemos las opiniones positivas y que considero que en su mayoría están en lo correcto. Y es que este nivel es rojo, pero no por nada, sino porque es necesario para que quede bien con su temática, que como he dicho es una especie de infierno abstracto súper decorado. Además de que es prácticamente obligatorio hacer un nivel así, cuando tienes básicamente unos putos orgasmos sexuales de fondo. Y evidentemente por otra parte tenemos la mierda, es decir, lo que más abunda en Twitter, y es las opiniones negativas. Evidentemente como ya todo el mundo sabe en este puto mundo existen dos tipos de opiniones negativas, las correctas y las mierda. Las correctas son básicamente opiniones negativas, es decir, en desacuerdo, pero explicadas desde el respeto y con argumentos lógicos. Y que por supuesto en su mayoría están hechas simplemente para que el creador mejore. Y por otra parte tenemos la mayoría de opiniones negativas que son simplemente mierda. En serio, todos los putos comentarios que me he encontrado sobre gente diciendo mierda de Babysect es que es un nivel rojo, es un nivel genérico, solamente busca ser top 1. Vale Leroz, Leroz, cálmate, cálmate. No puedes utilizar el idioma basado. Tienes que explicar las cosas respetuosamente y a la mierda. En serio, esta gilipollez de criticar a un extreme demon únicamente por ser rojo o por ser demasiado difícil se quedó muy a inicios de la 2.1. Evolucionad, coño. Para empezar, hoy en día no todos los niveles de la demon list son de color rojo. Acheron, es putamente gris, joder. Además es estilo 1.9. Que por cierto, en el momento en el que estoy grabando este vídeo Acheron es top 1 otra vez. Abyss of Darkness, es un puto nivel glow. Silent Cluster, sí, claramente es muy rojo. Firework, gris y blanco. Hard Machine, otro nivel glow. Sonic with Infinity, claramente este sí que es un nivel rojo. ¿Entendéis ya a lo que me refiero? No mantengamos esos pensamientos estúpidos que, como digo, ya se quedaron muy atrás en mi opinión. Un extreme demon, por el hecho de ser rojo, no significa que sea malo o genérico. Simplemente es la paleta de colores que el creador le ha querido dar. Claro que, evidentemente existen niveles rojos que en mi opinión son malos y no me gustan. Pero no por el hecho de ser rojos, sino simplemente porque no me gusta su temática, su gameplay, etc. Porque eso es otra cosa importante. Yo creo que un nivel rojo, para que sea bueno, debe mantener una temática mínimamente original. Y Bibisect cumple perfectamente con esos estándares. Con su temática, que yo al menos nunca había visto, de infierno abstracto. Así que después de explicaros con argumentos lógicos por qué un nivel rojo no tiene por qué ser malo o genérico por el simple hecho de ser rojo. Cosa que me parece evidente, pero bueno. Voy a empezar a hablaros del otro argumento que esta gente utiliza para decir que un nivel es malo. Y es lo de siempre, dicen que es demasiado difícil y que está hecho solo para ser top 1. Hombre, no me jodas, pues claro que está hecho solo para ser top 1. Mira este gameplay sido solo, literalmente nadie lo va a jugar. Así que, ¿qué coño te importa? En serio, dejemos a cada creador la libertad necesaria para darle la dificultad que quieran a su nivel. Como si quieren hacer un nivel putamente imposible como a Dramelech. Da igual, si el tío que lo crea es feliz haciendo eso, pues guay. No, pero es que nunca van a verificarlo. ¿Y tú qué sabes? Tartarus ya ha salido del top 10. Y hay un montón de niveles que antes se consideraban imposibles y están siendo verificados. Al igual que muchísimos otros proyectos que no dejan de salir y cada vez tienen una dificultad más ridícula. Que como digo, prácticamente nadie va a jugar, así que ¿qué te importa? Y bueno gente, pues con todo esto dicho, ya os dejo de dar la chapa. Creo que ha quedado bastante claro mi opinión sobre este tipo de gente. Y también sobre Vivisect. Que al menos en cuanto a decoración y temática, me parece una puta maravilla audiovisual. Y llena de orgasmos. Y por cierto, perdón por el retraso de este vídeo, pero he tenido unos cuantos exámenes, he estado liado. Y no os he podido traer ese vídeo, pues, semanal que llevo prometiendo un tiempo. Pero bueno. Y no, como siempre no me quiero despedir sin antes mandarle un saludo muy grande a los miembros plus del canal. RBGD, PatoGD, ChriselGD, FavradoGD y Javier Reyes. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!